Muchísimas gracias Ángel y bueno pues nos está acompañando el día de hoy la doctora Edith Zanabria que nos viene a acompañar por parte del Hospital de Salud Mental a hablarnos de un tema de mucho interés y que ha causado tanta controversia a lo largo de estos últimos años, ¿no? Viene a platicarnos acerca de la detección temprana de autismo. Al decir que controversia en este tema es que se dicen tantas cosas del autismo, a mí me tocó en un tiempo que decían que era causado por las vacunas. Entonces muchas mamás dejaron de aplicar estas vacunas que bueno con el tiempo vinieron otras complicaciones, ¿no? Por haber omitido el vacunar a sus hijos por miedo a que esto pues les causara autismo. Pero bueno, aquí está la doctora, la experta en este tema. Bienvenida. Muchísimas gracias. Y sí, ¿verdad? Es un tema bastante controversial el autismo. Así es, ¿no? Y sobre todo por lo que es el gran impacto que estamos teniendo hoy en día. Sobre todo por las prevalencias, ¿no? Estamos marcando, por ejemplo, prevalencias en el 2012 por el Instituto Nacional de Salud Mental que te marca en Estados Unidos uno de cada 86 niños. En México prevalencias de uno de cada 300 niños. Y el doctor Carlos Marcín nos habla que aproximadamente tenemos registrados 115 mil niños en México con un trastorno al espectro autista. Entonces, ¡guau! Y bueno, en la detección, bueno, yo creo que todas las mamás cuando tenemos los niños, digo, sabemos que es más frecuente el autismo en los hombres que en las mujeres. Entonces, de repente, pues los que tenemos niños, pues sí andamos como muy pendientes, ¿no? De alguna señal o algo, incluso hasta llevarlos a hacer estudios. Yo, con los médicos especialistas, ¿no? ¿Cómo podemos o cómo les puedes recomendar tú a las personas que nos están viendo que a lo mejor tienen un niño, tienen esa inquietud, en qué se deben de fijar para que ya tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? No, si lo voy a llevar con el especialista porque esto está mal. Así es. Yo creo que la pauta principal es la parte del desarrollo, ¿no? Hay hitos o puntos del comportamiento, básicamente, que tenemos que tener como papás y de igual manera como especialistas, tener estos focos de atención. Como pueden ver, por ejemplo, lo que es la Asociación Americana de Pediatría en Estados Unidos, ellos te ponen que a partir de los 18 meses ya puedes empezar a hacer filtros, ¿sí? Screenings para poder hacer detección de alto riesgo en pacientes con trastorno del espectro autista. Llámese síndrome de Asperger, autismo, o trastorno... Todo lo que va relacionado. Todo lo que va, exactamente. Entonces, como pueden ver en las diapositivas que estamos viendo actualmente, hay datos importantísimos que no los dice una sola persona, sino realmente ya son... En la literatura internacional nos los están marcando los investigadores y de igual manera los expertos en estos trastornos del neurodesarrollo como el VER, ¿no? Si mi hijo, por ejemplo, al año y seis meses, 18 meses, no empieza con la parte del lenguaje. El lenguaje es importantísimo, ¿no? La parte del balbuceo, ¿sí? Tenemos la parte de no emitir palabras sencillas, básicamente. Ya, pues, puede incluirse, hay algunos que hasta los dos años, las no frases espontáneas. Toda esta parte. Tenemos también la escasa interacción. ¿A qué me refiero esto? Estos niños, básicamente, el juego que tiene la mamá de jugar con este chiquito, de la intención del déjà vu, esconderte, me escondo, y no lo hace. El niño totalmente está interactuando hacia un objeto o hacia, básicamente, la mirada sin un punto fijo, ¿no? Perdido, como dicen. Exactamente. Tenemos también esta mirada equiva o pobre contacto visual resucido, porque a veces también, como se comenta, es que mi hijo sí mira, ok, pero mantiene el contacto visual. Y sabes qué es lo que pasa, doctora, que muchas veces también las mamás justifican. Así es. ¿Verdad? Me ha tocado, porque conozco personas que, desafortunadamente, sus niños ya les dieron el diagnóstico, pero que las señales estuvieron presentes. Entonces, viene esa justificación. Ah, es que está cansadito. No es que, no le gusta comer esto. Entonces, uno como padre, entonces, nos debemos, es difícil, pero nos debemos de quitar esas caretas y ser, ahora sí que, realistas. Dicen, nadie queremos que nuestros hijos padezcan eso, pero si lo dejamos, entonces viene más complicación. Así es. Otro de los puntos también es la no respuesta a su nombre. El simple hecho que lo llamas y, básicamente, el paciente no responde o responde cuando quiere, porque a veces eso también es lo que comentábamos ahorita. Doctora, es que a veces sí responde, sí, pero cuando tú lo estás valorando ya en consulta, el paciente no hace esta respuesta. No tiene esta reacción. Exactamente. La parte también de la ausencia de la sonrisa social, y esto es un hito del desarrollo, hoy un punto fundamental que debe de aparecer, ¿verdad? Entre los tres meses, el paciente, esta interacción. La madre, básicamente, el contacto de que el niño se fija la parte de la boca de la mamá, ya hay una reacción al ver lo que es el rostro de la madre, ¿no? Entonces, debe de haber esta parte de la interacción y una sonrisa. Tenemos también la dificultad para interpretar expresiones faciales, esta parte también de que la mamá le hace los gestos, les hace situaciones que el niño debe de ya empezar a conocer, y no las hace, no hay esta respuesta. La incapacidad para participar en juegos de imitación y vocalización recíprocas, estos de que chucu, 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 y ya una canción. Soniditos. Y no hay una respuesta previa. La ausencia de atención conjunta y protodeclarativos. Esto es importantísimo dentro de lo que es la etapa. Te empieza a ver un desarrollo entre lo que son los ocho meses hasta los doce meses. ¿Qué es la atención conjunta? Es la capacidad que ya tiene el niño para poder alternar la atención en dos fenómenos. ¿Qué significa esto? El objeto y la voz de la mamá. ¿Qué significa esto? Le estás enseñando un muñequito y le estás haciendo al niño, mira, danana, y el niño está haciendo un contacto, una reacción ante este juego, ¿no? Igual lo que es la parte de los protodeclarativos, aunque el niño, este, lo normal es que el niño, ¿verdad? Aunque no hable, hay una interacción, un contacto en comunicación, a diferencia de estos chicos que nada más señalan y apuntan, ¿no? Otro de los indicadores para detección temprana de alto riesgo para trastornos del espectro autista dentro de la edad ya de los 24, 36 meses o 2 a 3 años, encontramos ya el uso del cuerpo de otro como herramienta para lograr lo que quiere. Esta situación, te tomo la manita de la mamá y voy a punto, ¿no? Básicamente. La limitación también al responder sigue a su nombre. Los manerismos en las extremidades, esto básicamente puede suceder en algunos, no significa, los expertos no dicen que todos los pacientes lo van a presentar, así como la parte del caminado en punta, no todos los presentan, pero son indicadores que nos pueden ayudar también a los papás para que estén con focos de atención. Presenta un juego repetitivo, rituales para adornar. Hay una etapa dentro del desarrollo que estamos antes de los 18 meses, antes de que empiece este juego simbólico de darle un significativo donde el niño utiliza el teléfono y lo utiliza como teléfono, que utiliza el carrito como el carrito, antes de los 18 meses puede tener esta etapa normal de la alineo, pero ya después de los 2 y 3 años debe de pasar esta etapa, ¿no? Entonces, estos son otros datos donde el niño se queda en esta etapa o empieza apenas en esta etapa. Doctora, y uno como padre, ¿de qué manera puede ayudar, no? Puede ayudar porque, vuelvo a reiterar una vez más, de repente nos cegamos y decimos, no, es que está muy chiquito. Entonces, dejamos pasar más tiempo, ¿no? Y ahora sí que el tiempo aquí es elemental para el crecimiento y el desarrollo del niño en terapia, ¿no? Así es. O sea, cada mes que va pasando sin terapia, pues es peor para el niño, ¿no? Así es. Yo creo que la parte de acudir con su médico familiar o con el pediatra a hacer una evaluación de la parte del desarrollo. Es fundamental que estos profesionales den con estas detecciones también oportunas, ¿no? Y que orienten al papá, porque obviamente hay muchas partes que a veces escuchamos los comentarios de que es floquito, no, señora, es floquito y después, ¿no? Sino creo que la parte de ser objetivos también como en la parte de profesionales y poder hacer la detección para poder canalizar a estos pacientes de alto riesgo a profesionales o subespecialistas para que puedan hacer ya el seguimiento al protocolo de estudio, ¿no? Ay, doctora, este tema ahora sí que me gusta, me interesa. Para todas las personas que tienen estos niños de este edad, ¿no? Que es clave y precisa ahora sí que para poder detectar, por ejemplo, este tipo de enfermedad. Bueno, el tiempo se nos acabó, pero para las personas que quedaron con dudas, más preguntas, a lo mejor están pasando alguna situación así y se quedaron con ganas de más de la entrevista, pero ¿dónde te pueden encontrar para que te localicen directamente? Nosotros estamos en el Hospital de Salud Mental Tijuana. Tenemos a cinco paedosiquiatras certificados por los consejos mexicanos y estamos obviamente en la parte del programa de detección oportuna de alto riesgo para trastornos del espectroquisto. Entonces, al 607-9090 nos pueden encontrar. Muchísimas gracias, doctora. Un excelente tema el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa comercial, pero no le cambies. Continuamos con mucho más aquí en Como Cada Mañana. Gracias. 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 Gracias.